El libro recoge la relación mental Entre innovación y aprendizaje Y sobre todo lo enmarca dentro de lo que es el territorio El territorio aparece como elemento subyacente en el cual innovación y aprendizaje tienen alguna coordinación entre ambos Entonces, de algún modo yo creo que este libro, no obstante, tiene en algunos de los capítulos referirse con particular énfasis a la realidad del País Vasco Sin embargo, la relevancia de los estudios que en él se plantean y las reflexiones que se plantean en general Pues trascienden a lo que es la pura realidad del País Vasco Yo creo que es lo que hace de este manual o de este libro un libro relevante para el conjunto de la comunidad académica Y el conjunto de los practitioners en políticas públicas Cuando hace yo alrededor de un año, va a ser ahora un año que yo me incorporé al instituto Yo me encontré con una reflexión que a mí me pareció muy interesante Que es lo que David llama paradoja de la innovación En el informe de competitividad que el año pasado publicó, presentó por estas mismas fechas El instituto se llamaba paradoja de la competitividad Creo que en última instancia lo que viene a decir es, reflexionando sobre el País Vasco Y extendiéndonos hacia otras realidades Es que la realidad del País Vasco parece caracterizarse por un aceptable, incluso un positivo nivel de bienestar económico Según se mide por las estadísticas ordinarias, sean estos exportaciones, renta, crecimiento Y sin embargo eso se produce en lo que pudiera ser un análisis o una reflexión contraintuitiva Teniendo una región en que los inputs de conocimiento no tienen un resultado tan esplendoroso Patentes, publicaciones, presencia en lo que es la reflexión sobre científica internacional, etc. En lo que la comunidad autónoma no tiene unos resultados que serían para tirar cohetes El libro, en última instancia, intenta reflexionar sobre esa paradoja Y no solo sobre la realidad del País Vasco, sino sobre realidades más amplias Llegando a la conclusión que en última instancia lo que hay que reflexionar es Cómo los distintos territorios aprenden Cómo los distintos territorios transmiten el conocimiento desde unos agentes a otros Y ese conocimiento se constituye en el sustrato de conocimiento general que se mueve en el territorio Esta reflexión en el caso del libro que hoy tenemos y en su referencia al País Vasco Tendría otra parte, que sería que al final el efecto no sería una especie como de triángulo Donde tienes unos resultados económicos de amplia base con unos inputs intermedios que no son tan exitosos Sino habría que hacer una reflexión sobre cómo eso se produce teniendo una comunidad autónoma En la que existe un elevado nivel de inversión por otra parte O comparativamente, relativamente alto nivel de inversión en inputs de conocimiento Entonces tú tienes una relativa inversión, unos resultados intermedios que no son para tirar cohetes Y sin embargo, unos resultados en calidad de vida, en bienestar económico, en las variables tradicionales macroeconómicas bastante amplios Esa especie de diabolo es en realidad de lo que tratan las políticas públicas Lo que tienen que tratar es de que la transmisión desde arriba hacia abajo sea lo más equilibrada posible Y ese es el reto que yo creo que tenemos todos, que tienen los políticos Pero también tenemos el conjunto de los actores que de algún modo trabajamos en el País Vasco Por mejorar la competitividad del país En este sentido, creo que el libro es una excelente aportación a todo este debate Creo que el resultado de todo el aprendizaje que colectivamente tengamos al respecto Será que en los años futuros tendremos un país en el que no exista esta parte relativamente estrecha de este diabolo Y que los mecanismos de transmisión de los recursos que la sociedad en su conjunto emplea En ciencia y tecnología o en conocimiento se traduzca también en mayores niveles de inputs intermedios Y a su vez en incluso mayores niveles de bienestar para el conjunto de los ciudadanos Y nada, yo también quiero sumarme a no solo el agradecimiento a todos los autores Sino además públicamente manifestar que para nosotros Orquestra ha sido una relación extremadamente fructífera La relación con Innovasque Seguiremos y estamos trabajando en numerosos otros proyectos Y para todos es un empeño compartido el colaborar en la mejora de la innovación y de la competitividad del País Vasco ¡Gracias!